Análisis de la varianza a más de dos factores o multifactorial. Para ello cargamos los datos en Infostat. Para este caso tenemos en la primera columna nuestra variable dependiente y en las próximas nuestras variables independientes, que en este caso son tres, tres factores. Hacemos nuestro análisis de la varianza y cargamos nuestra variable dependiente y abajo nuestras variables independientes o factores, que en este caso son tres. Le damos a Aceptar y elegimos residuos, predichos y valores absolutos para poder poner a prueba nuestros supuestos. Tocamos en Agregar interacciones y se van a agregar todas las interacciones posibles entre estas tres. Le damos a Comparaciones Elegimos Tukey y acá tildamos todo, porque queremos analizar los factores por sí solos, todas las relaciones posibles y las combinaciones de a dos que se pueden hacer. Le damos a Aceptar y esperemos a que cargue. Tenemos una tabla tremenda con una información muy grande, pero hay que irnos para arriba y buscar primero la relación entre las tres, que en este caso se encuentra acá. Factor 1, factor 2, factor 3. Tenemos un p-valor muy bajito. Es decir, se rechaza la hipótesis de que las tres no tienen relación. Entonces, hay una relación entre las tres. Cuando tenemos este resultado, no tiene ningún sentido analizar todo lo demás. ¿Por qué? Porque si hay una relación entre las tres, esto quiere decir que si analizamos cada una por separado o relaciones de a dos, vamos a estar siendo influenciado por las demás y esto va a estar otorgando resultados incorrectos. Porque las tres están todas relacionadas entre sí. Entonces, si analizamos cada una por separado o relaciones de dos, va a estar siendo influenciado por las demás y no tiene ningún sentido. Pero suponiendo, suponiendo, que la hipótesis nula de que las tres no tienen relación entre sí se aprueba, ahí sí podemos analizar las comparaciones de a dos. Las comparaciones de a dos las podemos observar acá arriba. Acá tenemos una, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Todas se rechazan porque son un p-valor muy bajito. Por lo tanto, hay una relación entre desmalezado y árbol dominante. Hay una relación entre desmalezado y riego. Y hay una relación entre árbol dominante y riego. Tiene relación, tiene congruencia. Porque justamente habíamos visto de que entre las tres había una relación. Entonces, si entre las tres había una relación, como dijimos, obviamente, entre de a dos va a haber relación. Por eso no tiene ningún sentido. Pero suponiendo de que la relación de tres no hay, o sea, no hay relación entre las tres, podemos analizar si hay alguna entre las dos. Después de analizar si hay alguna entre las dos, suponiendo de que, por ejemplo, hay una relación entre árbol dominante y riego, si hubiera una relación entre árbol dominante y riego, podemos analizar entonces después, por aparte, desmalezado. Porque esa es independiente, no está relacionada entre sí. Entonces, lo importante acá, el análisis de la valencia es muy fácil de hacer, pero es a interpretar los resultados. Como dijimos entonces, primero, buscamos entre toda la información, subimos para arriba, y buscamos la relación entre las tres. Si la relación entre las tres se da, no analizamos más nada. Ahora, si entre las tres no hay relación, buscamos si hay relación de a dos. Tenemos esta combinación, esta combinación y esta combinación. Si se da alguna relación de a dos, no miramos más esas de manera independiente, porque están relacionadas entre sí. Pero, podemos mirar de manera independiente la que quedó por fuera, la que no está relacionada con las otras dos. Y si suponiendo que las relaciones de a dos no se dan en ningún caso, o sea, son todas independientes entre sí, ahí sí podemos mirar cada una por separado. Y si miramos cada una por separado, podemos ir a los diferentes test de 2K, para cada una por separado. Y listo. Eso es todo.